¿Tu competencia en el negocio de la droga te cuesta dinero? Te ofrecemos un servicio gratuito para eliminarla. Esto señala un anuncio publicado en la página de Facebook de la Policía de Kentucky. La oficina de un jefe de la policía en Kentucky colocó un anuncio en su página de Facebook en la que exhortan a los narcotraficantes a denunciar a sus rivales. Varios medios de prensa han reportado la original solicitud del jefe policial del condado Franklin colocado este lunes por la tarde. El anuncio tiene la imagen de una hoja de marihuana y el jefe de la policía de Franklin, Pat Melton, dijo que el anuncio es divertido pero que no se trata de ninguna broma. Al final de la carta se solicita información sobre el traficante que quieran denunciar incluso su nombre y datos de su vehículo. Melton dijo que se le ocurrió la idea gracias a la oficina del jefe de policía del condado McIntosh en Georgia. Gracias. 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 Gracias.